Fue hace 204 años que nuestro libertador pasó por estas tierras y decide entrar a una hacienda que está ahí a pedir información militar. Al llegar a la puerta quien lo recibió fue un enorme perro, blanco con negro, de esta raza. Pero como todo perro guardián, ataca aquella caballería de una forma tan feroz que los caballos asustados retrocedieron. En ese momento sale el dueño de la hacienda, don Vicente Pino, al lado de su hijo Juan José Pino y le ordenan a Nevado que retroceda. La impresión de Bolívar de ver a aquel perro tan feroz pero a la vez tan noble le pide al dueño de la hacienda que si sería posible que le consiguiera un cachorro de aquella raza. Y al no poderlo conseguir decidieron regalarle a Nevado. Desde ese momento este perro representa para nosotros un patrimonio histórico, un legado y hoy en día es la única raza venezolana el cual no le hemos dado el valor que se merece. Sigue esta aventura musical por las redes. Recuerda, somos Gabriel y los Comemais.